Bienvenidos, bienvenidas. Aquí quiero que compartir este video que se los mencioné a ustedes. Aquí está. Y se los mencioné. Después les pasamos el enlace. Y Patricia me hizo el favor de encontrarlo. Gracias por todas las cooperaciones de todas las personas, de todas, que me ayudan a encontrar información. Por supuesto, Elias, que ayuda a subir los videos a YouTube y a cortar toda la información. Pero bueno, a propósito de lo que Brian Tracy nos va a hablar sobre cosas maravillosas. Aquí está. Y si dice cuando se levante por la mañana, creo que algo maravilloso va a pasarme hoy. Y si todo el día dice pienso que algo maravilloso va a pasarme, verá que al irse a dormir la noche siguiente y trate de hacer este ejercicio. Y es poderoso. Suena cursi, pero es un ejercicio muy poderoso. Si lo intenta, verá que al irse a dormir no podrá pensar en todas las cosas maravillosas que le he pasado. Se sorprenderá de cómo encontrará donde estacionarse. Sus amigos le llamarán. Recibirá los cheques en el correo. Su vida será una serie de felices y positivas experiencias. Esas pausas son muy importantes. Siempre espere lo mejor. Creo que algo maravilloso va a ocurrirme hoy. Y por la inexorabilidad de la ley de la naturaleza le va a ocurrir. Y si dice cuando se levante por la mañana, creo que algo maravilloso va a pasarme hoy. Y si todo el día dice pienso que algo maravilloso va a pasarme, verá que al irse a dormir la noche siguiente y trate de hacer este ejercicio. Y es poderoso. Suena cursi, pero es un ejercicio muy poderoso. Si lo intenta, verá que al irse a dormir no podrá pensar en todas las cosas maravillosas que le he pasado. Se sorprenderá de cómo encontrará donde estacionarse. Sus amigos le llamarán. Recibirá los cheques en el correo. Su vida será una serie de felices y positivas experiencias. Siempre espere lo mejor. Creo que algo maravilloso va a ocurrirme hoy. Y por la inexorabilidad de la ley de la naturaleza le va a ocurrir. Y si dice cuando se levante por la mañana, creo que algo maravilloso va a pasarme hoy. Y si todo el día dice pienso que algo maravilloso va a pasarme, verá que al irse a dormir la noche siguiente y trate de hacer este ejercicio. Hoy es poderoso. Suena cursi, pero es un ejercicio muy poderoso. Si lo intenta, verá que al irse a dormir no podrá pensar en todas las cosas maravillosas que le he pasado. Se sorprenderá de cómo encontrará donde estacionarse. Sus amigos le llamarán. Recibirá los cheques en el correo. Su vida será una serie de felices y positivas experiencias. Siempre espere lo mejor. Creo que algo maravilloso va a ocurrirme hoy. Y por la inexorabilidad de la ley de la naturaleza le va a ocurrir. Ya, ya porque creo que ya lo captamos suficiente. ¿Correcto? Ayer Ana comentaba que simplemente caminar, ¿cómo lo dijiste Ana? Porque lo dijiste de manera muy coherente, muy fluida. Sí, decía que para mí era maravilloso levantarse en la mañana, abrir los ojos, ver que tengo la oportunidad de un nuevo día por delante, con todos sus desafíos y sus cosas bonitas para agradecer. Que ya solo el hecho de levantarme por la mañana era algo maravilloso. Estar con vida ya es algo maravilloso. Y Elías también comentó de las pequeñas cosas, pequeñas, grandes cosas. ¿Correcto, Elías? Correcto, maestra. También dije que con solo amanecer ya era una ganancia. Lo contado que dijo Ana. Yo dije la palabra ganancia. Sí, claro. Pero no, mejor se ve nada más así, maravilloso, como dijo Ana. Me gustó mucho. Gracias. Pero es que es ganancia también. Es una ganancia poder movernos. Lo digo por mí. Que jamás pensé llegar a esta edad. ¿A qué edad tengo? 66. A mi madre, cuando yo era niña, siempre decía que se iba a morir joven. Y yo siempre, siempre, y aquí él siempre sí funciona, me la creí por un lado y era la idea de me voy a morir joven. Hasta ya de adulto entendí por qué mi madre decía que se iba a morir joven. La mamá de ella, mi abuelita materna, murió cuando ella tenía 14 años. Entonces se quedó con esa, con esa idea. Y recuerdo que le dije a mi madre, ya adulta yo, ay mamá, tienes años diciendo que te vas a morir y no te mueres. No era reclamo, era nada más una observación. Entonces, recuerdo que pasaron años que ella dejó de decirlo. Y ya cuando llegó a los 80, entonces vuelve a empezar a decir, ya me voy a morir, ya me voy a morir. Entonces, es una ganancia estar vivos. Tienes razón, Elías. Gracias por la palabra ganancia. La rescato, como también es maravilloso y agradecer y sentir, sentir bonito en el pecho que ese sentimiento lo conocemos como amor, por supuesto. ¿Algún otro comentario respecto al video que acabamos de ver? Muy bien, el señor este, bueno, después vemos si se comunica conmigo. Vamos a ver si, permítanme, vamos a ver si voy a cerrarme, bueno, voy a poner en pausa la grabación, porque voy a hablar con el señor para ver si nos permite grabar. Va a elegir usted a ocho personas. Está bien. ¿Sí? Sí. Y si.